Con fuerza todos los días, en nuestros puestos de trabajo, cansados pero no derrotados. Con ánimo, todos los días. Porque Dios no nos abandona, Él está con nosotros. Juntos, saldremos. Adelante. Guatemala nos necesita. Policía Nacional Civil, para proteger y servir. Policía Nacional Civil, para proteger y servir. Policía Nacional Civil, para proteger y servir. Policía Nacional, para proteger y servir. Pelicía Nacional Civil, para proteger y servir. Policía Nacional Civil, para proteger y or характер 넣 Enerca Mas Claire,